Ejecutivos de TikTok, Snapchat y YouTube enfrentaron este martes los señalamientos de un subcomité senatorial que busca imponer nuevas regulaciones a las plataformas sociales en las que convergen millones de usuarios, muchos de ellos menores de edad. Uno tras otro, los miembros del panel reclamaron a los gigantes tecnológicos la difusión de contenido que, en algunos casos, ha derivado en el acoso, la adicción, el suicidio y la intrusión a la privacidad de los menores. ¿Ustedes son padres? ¿Cómo pueden permitir esto? Hace unas semanas, el subcomité senatorial escuchó el testimonio de una ex empleada de Facebook que asegura que la plataforma social es consciente de los daños que puede causar a algunos de sus usuarios y no hace lo necesario para filtrar el contenido que distribuyen. Hoy TikTok, Snapchat y YouTube defendieron las regulaciones que han adoptado, aunque ninguno de los senadores se expresó complacido. Creo que también hay otras formas de hacer esto, como hacerlos responsables cuando esto sucede. En el pasado, la compañía Google, dueña de YouTube, debió pagar una multa de 170 millones de dólares por almacenar información de los usuarios sin su consentimiento. Y Snapchat accedió a ser monitoreado por auditores externos, tras alegaciones de que engañó a los usuarios sobre la eficacia con la que el material compartido desaparece. Creo que también deberíamos hacer preguntas sobre cómo verifican a los contribuidores. Hay entidades que suben mucho contenido. Reconoce, sin embargo, que las regulaciones del gobierno son necesarias, al igual que la supervisión de los padres sobre el tiempo y contenido al que acceden sus hijos en las redes. Arnaldo Rojas, Voz de América.